Un mundo de fantasía El que tengo yo en mi mente Siempre pensando en sus besos Y no me deja suente Cuando la veo que pasa Con su cantara por agua La gitana que yo quiero Mi corazón se me para Como recuerdo al perfume De la gitana morena Con los ojitos de rosa Y la carita de pena Como recuerdo al perfume De la gitana morena Con los ojitos de rosa Y la carita de pena En la boca todos los días Voy pronunciando su nombre Pa' que sepa que la quiero Y que diga soy su hombre Esta tarde voy a hablar Seriamente con su padre Pa' que sepa que la quiero A la niña de su sangre Ya nos llevan los gitano A que digamos que sí Que nos queremos con ansia Sin dinero ser feliz Ya nos llevan los gitano A que digamos que sí Que nos queremos con ansia Sin dinero ser feliz Dice mi suegro Que se la cuide Que se la arranco De sus raíces De sus raíces De sus raíces Dice mi suegro Que se la cuide Que se la arranco De sus raíces De sus raíces De sus raíces Dice mi suegro Que se la cuide Que se la arranco De sus raíces De sus raíces De sus raíces Dice mi suegro que se la cuide que se la arranco de sus raíces de sus raíces de sus raíces y de mi suegro que se la cuide